No solo es uno de los mejores debut del año, sino que también es la papeada más genial a una agencia VTuber. Kyoresu, una gran VTuber y cantante que lleva mucho tiempo en el ámbito, la loli rusa borracha que habla también español e inglés, tuvo que tomar su inyatus para poder seguir el sueño máximo de toda VTuber, entrar a una gran agencia. Para ser más específicos, entrando a Idol Corp, interpretando una sección única conocida como Proyecto Star, centrada específicamente en su capacidad de cantar. Ella fue quien inició y coronaría toda esta idea interpretando al personaje Riro Ron. Pero no todo fue color de rosas, para nada, y sobre todo en lo que menos la pasó bien fue en su graduación. Seguramente el top 10 comunicados más escandalosos de despido de una agencia VTuber, el de Riro Ron debe estar muy arriba en la tier list, porque Idol Corp la estaba acusando de consumir sustancias en vivo, hacer reuniones IRL con sus fanáticos en algo conocido como Proyecto Arem, aceptar regalos monetarios de sus fanáticos por miles de dólares, y mantener una relación escondida con su manager que, según la gente, estaba casado. Un comunicado que fue muy polémico, porque estas declaraciones no solo son muy fuertes y únicamente la gente solamente podía confiar en la investigación que supuestamente hizo la agencia, pues no había ningún otro tipo de pruebas más que lo poco que se podía encontrar de anteriores streams. Dejándola completamente mal de cara al público, o para próximos proyectos a Kyoresu, y creando un gran escándalo durante todo ese fin de semana en la comunidad de habla inglesa. Mucha gente tachándola de lo peor y otras cosas más. También había algunos que la apoyaban, pero riéndose de la idea de que fuera una rockstar que hizo todo lo peor del mundo. La respuesta de la youtuber fue, unas horas más tarde, negar todo esto en un comunicado, pero decir que iba a tomar acciones legales. Entonces, ¿en qué quedó todo esto? Pues, tuvimos únicamente el aviso de que Kyoresu volvería al ruedo, pero que tendremos que esperar para que pueda tener su regreso increíble. Ahora de eso, dos meses después, sacó una canción llamada Internet Overdose, con una letra con indirectas muy directas sobre todo en chisme. ¿Qué es lo que decía la letra? Lo hablamos en el video anterior sobre las graduaciones de Idol Corp, que puedes ir a ver en mi canal. Y por cierto, también puedes suscribirte. Es muy importante, porque ahora el 81% de ustedes no está suscripto, y eso es un número en par de mala suerte, y lo dicen los espíritus. Como también los espíritus, dijeron que el redebut de Kyoresu sería el día 20, alcanzando ahora, cuatro días después, 75 mil visualizaciones, y luego de verlo, puedo decir con bastante firmeza, que fue uno muy divertido, y un genial regreso. Un directo corto en YouTube, que duró 30 minutos, que empezó con fuerza. La silueta de un modelo VTuber, con movimientos y expresiones, con una botella rota, con la que amenazara a la gente. Un modelo VTuber, que duró solamente 4 minutos, porque ¡pum! ¡Explosión! Segundo modelo. Un chibi lindo y súper bonito, que puede cambiar de ropa, sacar la lengua, para poder presentarse formalmente, en un PowerPoint muy aesthetic. Así que presentémosla. Ella es Kyoresu, habla inglés, español, ruso, está aprendiendo japonés, cumple en 10 de febrero, le gusta la ropa linda, la fruta, el humor, cringe y edgy, y no le gusta lo no gracioso, la sociedad y la pizza de supermercado. Y cuando comienza la sección de preguntas y respuestas, ¡pum! No te lo esperabas, tercer modelo. Un modelo PNG, para responder a las preguntas del misterioso reportero, así que reemplacemos la cara de ese gato anónimo por la mía, porque seguramente soy una increíble entrevistadora. Yoresu, ¿tuviste alguna relación con tu manager? No, nunca conocí a ningún manager en persona en ningún momento. Ok, ¿alguna vez tuviste relaciones con fans por dinero? No, y si lo hiciera, lo haría por placer. Muy bien, buena respuesta. ¿El proyecto Arem sigue en pie? Nunca hubo un proyecto Arem realmente, solamente se me ocurrió cuando estaba alucinando por las medicinas y me parecía muy divertido. Una pena. Entonces, ¿qué medicinas tomas? Ahora solo antidepresivos, antes también tomaba pastillas para la ansiedad, prescriptas y pastillas para dormir. Excelente. ¿Alguna vez estuviste en rehabilitación por el abuso de sustancias? Nunca lo estuve, es difícil estar en rehabilitación cuando nunca fui adicta a ninguna sustancia en un inicio. Me parece bien. ¿Has aceptado regalos de los fanáticos alguna vez? Sí, lo he hecho. ¿Y ahora tengo una cuenta de trone? Inteligente, la verdad, sí. ¿Alguna vez has mentido? ¿Ocultado algo importante a tus jefes? No, realmente al contrario, siempre fui muy abierta al responder todo lo que me preguntaban, pero desafortunadamente con el tiempo aprendí que confiarcidamente es un error. ¿Esa es la razón por la que muchos rumores se parceron sobre ti? Tal vez que alguien publicara un mensaje público que fue redactado de una manera engañosa puede que haya causado el acoso público e hizo que la gente cree teorías locas sobre mí, pero eso es solo una suposición. Acá viene la pregunta importante, ¿por qué no los demandas? Porque no vale la pena, de forma realista existen casos en donde demandar a una entidad es muy muy caro y además mentalmente agotador, especialmente cuando esa entidad confió en las interpretaciones de la gente y cubrió sus espaldas legalmente. Decidí centrarme en mí misma y en trabajar en vez de pelear solamente por un poco de validación de justicieros en internet. Nah, no creo en lo que estás diciendo, estás apelando a la gente, necesito pruebas. Bueno, que te jodan, no eres mi ginecólogo como para pedirme pruebas de a quién me cogí y a quién no. Y sin más tiempo para las preguntas, así termina la entrevista de Kyoresu, para terminar de continuar con su debut. Los agradecimientos artísticos de su modelo Vtuber, aunque esta realmente no es su forma final, aún le queda un modelo 3D buggeado pero lindo en VRChat, pero esa tampoco es su forma final porque tiene un modelo aún más HD increíblemente rillado y algunos haters dirán que no es un modelo Vtuber sino que es ella haciendo un Face Reveal, pero que se jodan. Terminando de cerrar con un buen karaoke y mostrando sus habilidades de rapear a todos los llorones que dicen que es demasiado cringe, que los sims arruinan al mundo de las Vtubers y que ella está destruyendo la creación de contenido. Definitivamente entrando en la tier list de los mejores debuts Vtuber de 2024 y también inventándose una nueva tier list que llamaré re-deboots de Vtuber X-Corpos que le dan una patada voladora a su agencia anterior y espero que les vaya mejor. El caso de Kyoresu será uno de estudio, definitivamente, pero ese análisis se lo tendremos que dejar a la Fuen del Futuro que se haga cargo de esa investigación. Y también debemos esperar que le depara el futuro de la Vtuber. ¿Le irá mejor? ¿Le irá peor? ¿Cómo repercutirá todo esto en su carrera? Descubramoslo en próximas noticias.